Ejercicio número 40 del método cantar o ir y escribir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lectura rítmica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sol, la, sol, mi Sol, la, sol Sol, mi, sol Sol, la, sol, mi, sol La, sol, sol Siguiente 1, 2, 3